Volvería, me meten mis cigarros, mil botellas de esperanzas, me comentan, esperaste con un ojo de la garganta, pero aquí me la canta, pero te estoy esperando tu llegada, pero nada, de ti nada. ¡No! ¡No me sabré volver a irse, no! El tiempo no va a arrepentirme y se borrará la mentira, y te esperaré, ¡ay, dolor! ¡No! ¡No me importa que me llame la foto, cuando a la caricia de tu posto, yo les hablo de ti. ¡No! ¡No! ¡Resuscitando la ilusión de mirar! ¡Aquí que estupes, que... ¡Aquí que me llame la foto, ¡Vo a la eternidad! ¡Que me llame la foto, ya si no, ya si no, ya si no, ya si no. ¡Voy a seguirme y se volverá! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!